Bienvenidos a la sección Gimnasios de España. Hoy el gimnasio que os voy a presentar es el Gym LF Cubas, en Cuba de la Sagra. Gimnasio en el que entreno habitualmente. La verdad es que soy todo un privilegiado. Tener la posibilidad de que en la familia tengamos un gimnasio, tener un gimnasio a mi disposición, pues obviamente es algo que no cualquiera puede contar con ello. Y me siento muy agradecido, de hecho, mi casa está allá atrás. O sea, fijaos en el camino que tengo desde mi casa hasta el gimnasio. Nada, son ni 100 metros. La calle se puede aparcar, hay mucha gente que se lía un poco porque va subiendo por aquí la carretera y lo primero que ven aquí abajo es un taller de coches. Y en cualquier caso se ven solo esas tres cristales de arriba. Yo creo que se puede apreciar un poquito ya de aquí las máquinas. Pero claro, hay mucha gente que se piensa que la sala es solo esa cristalera. Y ni mucho menos. El gimnasio, fijaos que llega hasta allí, hasta el fondo. Son unos pedazos de instalaciones. Son unos 300 metros de gimnasio con maquinaria completamente nueva, que la puse a mi gusto. La verdad es que ahí se me fue la olla. Podría haber invertido muchísimo menos. Si hubiera pensado en ganar pasta, habría pillado máquinas de segunda mano y seguramente pues estaríamos ganando pasta. No que, pues eso, que puse un gimnasio a mi gusto, con muchísimas maquinarias para todos los grupos musculares. Así que bueno, que lo sepáis, que hay mucha gente que según viene subiendo por aquí con el coche, lo primero que ve es un taller mecánico. Y no se hacen a la idea de que aquí pueda haber un gimnasio, porque ven esto. Así que nada, aprovecho este vídeo para decirle a la gente que el gimnasio es mucho más grande de lo que parece. Que se animen a subir, la entrada está por aquí. Tengo pensado, aprovecho para deciros en primicia, tenemos pensado hacer de este gimnasio un gimnasio 24 horas, por así decirlo. Un gimnasio con acceso directo a través de una puerta. Pondremos una puerta especial, pondremos o bien un teclado o con tarjeta para que la gente pueda entrar de forma autónoma y así que el gimnasio pueda estar abierto más horas. Que hay mucha gente que podría venir a entrenar muy temprano, hay mucha gente que entrenáis a primera hora, a las 7 de la mañana, o así que el gimnasio se abre a las 9. Entonces, bueno, son dos horas que podríamos abrir antes y luego igual. Incluso estoy pensando que los fines de semana pudiera estar abierto el gimnasio, viernes, los sábados y los domingos. Para mucha gente que, bueno, que sé que os molaría entrenar en este gimnasio porque veis los vídeos entrenando yo y sé que os molaría. Así que, bueno, incluso que alguien se pueda coger un bono para venir los fines de semana a este gimnasio y entrenar en el gimnasio del Sensei. Y ahora eres un EAFB pro. Siente eso como real, como real, Luis. Cuanto el Sensei apeta las patas, se acaba el debate. Making their pro debut. Luis García Martínez. Sensei Cuba. Vamos, Luisito. Piso de un lugar desconocido. No me hagas al 5 más. Vamos. Le va a rabiar. Vamos. Arriba, bien. Vámonos. Toma. ¡Vamos! Como la puta piedra. ¡Vamos! ¿Está bien, Luis? La clave está dentro de vosotros. Bueno, pues ya estamos aquí en el gimnasio LF Cubas. Mira que pibón me está recibiendo aquí. Habitualmente los gimnasios a los que voy suelen salir a recibirme. Me chocan la mano, me dan un abrazo, ¿no? ¿Quién es esta señorita de aquí? Pues yo soy Gemma, una de las socias del gimnasio. Tenemos por aquí otra, mira, por aquí otra. Por ahí está. Ella no, ella no me ha sido nada. Esta no es socia, pero va a serlo también. Es socia, pero del gimnasio. O sea, que este gimnasio entonces lo llevan dos chicas, dos pibones. Sí, bueno. ¿Lo llevan chicas o no? Llevamos dos chicas. Bueno, porque antes este gimnasio, en un principio, ¿quién lo puso? Lo lleva mi padre y entre los tres aquí estábamos sacando el negocio adelante. Mi padre siempre ha estado en el mundillo del fitness, le ha gustado mucho el gimnasio. Yo de jovencita iba con él al gimnasio y, bueno, pues al final montamos un negocio que más o menos era algo que podíamos sacar adelante, con los conocimientos de mi padre, obviamente, pero sobre todo con los conocimientos de Luis. Bueno, la cosa está que su padre se quedó sin trabajo, montamos este gimnasio. Ahora tu padre, bueno, ya se ha jubilado. Sí. Y, bueno, desde el caso de que se ha jubilado ya, os lo habéis quedado vosotras dos, ¿no? Es decir, que toda la gente que se apunte aquí al gimnasio sabe que va a estar asesorada, que va a estar tratada, pues por dos chicas, iba a decir dos chicas jóvenes. De jóvenes ya tenéis poco. Poquito. Pela. Pela. Por dos chicas, bueno, con mucha ilusión de sacar un negocio adelante. La verdad es que los gimnasios hoy en día están muy complicados, un gimnasio es algo que no da dinero, gracias a Dios, bueno, pues, aparte de mi trabajo, pues, bueno, tengo las asesorías, tengo un montón de, bueno, de cosillas aparte que nos permiten seguir adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que estáis muy ilusionadas y que queréis sacar este negocio adelante sea como sea y estáis haciendo, pues, eso, un trabajo de estar muy encima de la gente, ¿no? Sobre todo las chicas que se están apuntando, bueno, pues, por lo que me comentan, están muy contentas. Sí, sobre todo, pues, eso, el tema de mujeres que siempre estamos un poco más reacias a apuntarnos a un gimnasio, nos da vergüenza, que es que nos miran, que es que no sé qué, bueno, pues, aquí tenéis la tranquilidad de que por la mañana estamos una o la otra porque vamos rotando en el horario, siempre vamos a estar una de las dos, siempre os vamos a ayudar con el tema de tablas, os vamos a explicar técnica, os vamos a ayudar, pues, a entrenar, no vais a estar aquí en la sala tirada sin saber qué hacer, siempre vais a tener, pues, eso, una persona con vosotras que os va a ir diciendo ejercicios, etcétera, no solo las chicas, los chicos también, ¿vale? Mira, aquí tenemos a Lolita, Lolita, que es que se está poniendo la tía tremenda, tremenda. ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? Pues, un año y poquito. Un año y poquito lleva entrenando y la tía está que vamos, ¿cuántos años tienes? 17. 17 recién cumpliditos y tiene este tipazo, mi niña, mi niña, este tipazo que tiene, que ha cogido peso, que quiere coger peso y ha cogido peso. Así que, ¿qué hay que hacer para estar así? Pues, comer y venir aquí mucho. ¿Cuántos días entrenas? 5. 5 días a la semana. Bueno, aquí tenemos tablas de 3-4 días, lo más son las de 5, pero bueno, que si venís 3 días a la semana no pasa nada. No, claro que no. Lola, ¿cuántos días empezaste a venir al principio? Pues, yo creo que 3 o 4. 3 o 4. Primero hay que marcarse objetivo, que puedas ser capaz de cumplir y a partir de ahí, pues vas subiendo los entrenamientos. Ella ya... Pregúntale al principio qué pensaba cuando se apuntó por primera vez al gimnasio, cuando se apuntó por primera vez al gimnasio, si le daba corte. Mucho. Vale, pues me gustaría que hablas un poco de eso. ¿Qué te pasaba por la mente y decirme, me voy a apuntar a un gimnasio, pero a lo mejor no voy a estar a la altura, a lo mejor no estoy bien físicamente, no voy a torpear y me va a dar vergüenza, ¿qué pensabas? Te da miedo, yo venía muy tapada, siempre con alguien, muy insegura, muy callada, por el miedo ese de qué piensan de ti, porque a lo mejor te ves a ti entrenando y empiezo yo y digo, uff, ¿qué hago yo aquí? Pero al final a ti te da igual lo que haga yo, nos ayudamos mutuamente y genial. No que nos da igual, es que queremos que la gente venga al gimnasio porque estamos aquí dispuestos a ayudaros. Claro, que no vas a criticar, al contrario, vas a ayudarte, si tú sabes algo me lo vas a decir, obviamente. ¿Y cómo se te fue ese miedo, ese pequeño complejo de decir, voy tapada, que van a pensar, tal, a lo mejor lo voy a hacer más, no voy a estar a la altura, que están muy fuertes? A medida que pasó el tiempo, yo antes venía siempre con alguien, luego empecé a venir sola y es que era como mi tiempo libre, lo quería pasar aquí, me gustaba mucho, me despejaba, me entretengo aquí, estoy con vosotras, me encanta. Y me dijo, oye, ¿qué tal? ¿A qué gimnasio vas tú? Y yo, hombre, yo al de Cubas y me dijo, ah, pues a Luis le conozco de los vídeos y eso. ¿Qué vives por aquí por la zona? Vive en Getafe. Ah, bueno. A ver, al fin y al cabo la gente va a los gimnasios por proximidad, eso está claro. Y yo no puedo pretender que una persona de Getafe… Hasta aquí. Bueno, que sí los he tenido, yo he tenido alumnos míos que llevaba, mejor de Alcorcón, de Parla, de tal, que se venían todos los días, pero bueno, no es sostenible porque al fin y al cabo al gimnasio tienes que ir por proximidad. Y sí que lo que vamos a intentar es, oye, hablar bien a toda la gente que esté por aquí, por lo menos por alrededores, por los pueblos de alrededor, por Viñón, Casa Rubuelos, yo qué sé, hasta dónde podemos llegar, incluso el Álamo. Hombre, que de toda la zona, hay que ser sinceros, o sea, es el gimnasio que más preparado está. O sea, de hecho, pocos gimnasios tienen tantas máquinas para piernas. Por no decir casi ninguno. Evidentemente, es que ya se lo puse a mi gusto y al final se me fue la olla y nos gastamos aquí un pastizal que esto no lo vamos a recuperar en la vida. Habéis ido a la peluquería a las dos para hacer este vídeo, ¿no? Estoy viendo. Habéis ido a la peluquería a las dos para hacer este vídeo. A estar monas. Sobre todo ahora mismo en lo que nos estamos centrando, como es un poco en el tema de la mujer, que estamos un poquillo ahí abandonadas en algunos periodos de nuestra vida. Entonces, estamos preparando entrenamientos para embarazadas, entrenamientos en posparto, que son muy importantes. Es muy importante cuidarte antes, durante y después del embarazo. Pero sobre todo en esos periodos en los que, bueno, el mundo del fitness está ahí un poco que lo que ha dejado esa parte un poco más abandonada. Estás enterando a chicas entonces que están embarazadas y luego también lo que estás ofreciendo es un servicio sobre todo, porque ya no solo durante el embarazo, que al fin y al cabo, bueno, pues se puede llevar mejor o peor, pero sí que es verdad que una vez que se da a luz, la mujer se puede encontrar, pues eso, como que ella dice, ostras, que ya ha pasado mi cuerpo, a ver ahora cuánto tiempo tarda en recuperarme. Hay muchas chicas que comienzan a hacer auténticas barbaridades, como comenzar a hacer abdominales como locas, porque se ven, pues eso, el abdomen diferente, ¿no? Y bueno, tú desde tu experiencia igual estás orientando a muchas chicas para que sepan cómo entrenar después del parto, incluso estás ofreciendo un bono, ¿no?, de entrenamiento. Sí, entrenamiento de hipopresivos sobre todo, que es lo que más solicita la gente, pues las chicas sobre todo que acaban de dar a luz, pues los hipopresivos que te ayudan a recuperar el abdomen rápidamente, bueno, rápidamente, todos sabemos que todo lleva un proceso, pero sí que te ayudan mucho a recuperar tu suelo pélvico, que es muy importante después de dar a luz, el abdomen, y bueno, luego pues también ofrezco lo que es entrenamiento postparto, lo que es la sala de musculación, que sigo diciendo que la musculación es imprescindible para la mujer en cualquier etapa de la vida, pero en el postparto también muy importante. Vamos a pillar a la alma, corre, corre, vamos a pillar. Tenemos aquí la segunda chica fitness. Mira qué cosita tenemos, me he encontrado aquí en la prensa, ¿qué tal?, ¿cómo va esta prensa?, ¿la recomiendas?, si te está yendo ahora mismo toda la sangre a la cabeza, puede ser, a la cara, estás un poquito colorada. Venga, levántate si quieres. Que estábamos comentando eso, que este gimnasio, bueno, ha podido ser posible gracias a vuestro padre, bueno, a vuestros padres al fin y al cabo, ¿no?, pero bueno, sobre todo a tu padre que se llevó sin trabajo y bueno, y le engañé para que pusiera esto. Y así tener yo gimnasio donde ponerme fuerte y hacerme profesional. Pero bueno, ahora estáis con mucha ilusión de sacar este negocio adelante y nos ha estado comentando Gemma un poquito y bueno, que la gente sepa que aquí os vais turnando, ¿no?, siempre va a haber una de las dos si estáis aquí en sala ayudando un poquito a la gente, tanto chicos como chicas y bueno, que al fin y al cabo la gente que venga aquí va a estar sola, va a haber mucha gente que no se atreve a ir a gimnasio, hay muchas chicas también que les gustaría ponerse un poco en forma, pero les da un poco de palo, les da un poco de vergüenza ese primer momento de entrar a un gimnasio y bueno, entonces, ¿qué puedes deciros al respecto? ¿Qué estáis haciendo con las chicas que vienen? Bueno, a ver, yo hablo en las chicas que están viniendo aquí, por ejemplo, sí que es cierto que al principio tienen miedo, vergüenza, entrenar, estar aquí en el gimnasio y demás, pero nosotras somos muy cercanas, estamos siempre con ellas, les hacemos, vamos, de hecho lo dicen siempre, que se sienten muy cómodas, que vamos, que esto es así, o sea, o vienes tú y entrenas tú o tu cuerpo no se va a moldear en tu casa. Bueno, pues quién sabe si de aquí en un futuro pueden empezar a salir competidoras, la verdad es que tienes un fisicazo increíble y realmente tampoco estás haciendo, tampoco tú gira, tu vida tampoco gira en torno al fitness, o sea, que realmente, simplemente a base de hacer las cositas un poquito bien, de que te acompañen un poco y sobre todo de ponerle tus ganas, obviamente, pues vas consiguiendo resultados y oye, quién sabe si, fíjate, el día de mañana tenemos aquí una campeona de España de bikini. Pues sí, pues apunta maneras porque su línea es bien bonita. ¡Gracias! 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 No sé qué decir! ¿Qué estás entrenando? ¿Tronco inferior? ¿Entrenas por tu cuenta, tú tienes una tabla o te ayudan ellas? Me empezaron ayudando ellas y bueno, como mi chico que está por ahí, pues quiere competir, compitió y demás, me busco una entrenadora y ahora me lleva una entrenadora y bueno, estoy más motivada y cualquier duda que tengo pues se la pregunto a Alma o a Gemma y bueno. Muy bien, pues eso es importante, al final acabo de buscar una persona que te acompañe, que te ponga las tablitas supongo, ¿no?, y que pueda estar un poco centrada en ti y lo que está claro es que a tu entrenadora seguro que la máquina, porque yo llevo a mucha gente que van al gimnasio y que me dicen, sensei tienes que cambiarme estas máquinas porque no las tengo en el gimnasio. ¿Hay alguna máquina que te haya puesto tu entrenadora que no las tengas aquí? Como que diga ahora que sí me mata. No, no, la verdad que no, o sea, tengo hasta para variar el ejercicio en máquinas y… Vale tío, pues muchas gracias por haber muerto, por tu apoyo y ya está, y a tope con Alicia. Sí, sí, conseguiré que compita. Bueno, si al final acabo de competir es lo de menos, pero por lo menos que hagamos lo que nos gusta y que vengamos todavía a esa gimnasia y que eso nos ayude a estar un poquito mejor y ya está. Tanto saludables como mentalmente también. Exactamente, luego ya competivo, bueno, si uno al final va a ser entrenado y a hacer dieta se pone bien, pues compite y si no tampoco… Sí, no, eso sí, verdad. Muy bien tío. Bueno Luisito. Venga, pues muchas gracias. Igualmente. Me está diciendo el camarada, di tu código, di tu código, coge un bote de Iogenes y póntelo en la mano. Vamos a ver tío, tampoco, hay momentos para todo, ahora no es momento de hacer publicidad, ahora solo publicidad de gimnasio, pero bueno, ya que estamos, quieres decir algo a tu público. Ahora, ahora. Mira, que gimnasia es espectacular, yo llevo ya casi un año aquí, estoy muy a gusto, estoy consiguiendo mis objetivos y nada, que os vengáis para acá, que está muy bien. El Sensei por aquí no viene mucho, pero bueno, cuando viene te he echado un cable, ¿no? Te ayuda bastante. Y a lo mejor de aquí sale una bonita relación entre tú y yo, tío, quieres acompañarme por España a grabar. Cuando me haga famoso de verdad, a ver si me hago famoso de verdad. Pablo, hoy me llevo un cámara, tío, que es lo que me faltaba ya. Y ya está. Y ya está. Bien majo. Fotógrafo. Y estas dos cositas de aquí. que si queréis despedir, hay una oferta, hay una cuota anual de un 2x1, dos personas al precio de uno durante un año, pero bueno, lo dejamos que lo veáis en la página web. www.gymlfcubas.com Más que la tarifa esa, sobre todo la tarifa sub 21, sobre todo para esos chavalines que tienen menos de 21 años, tenemos la cuota por 25 eurillos al mes, que está súper bien de precio. Y bueno, esa y la familiar también es una cuota que está súper bien de precio, dos personas por 53 euros, está súper bien. Dos familiares, marido y mujer, hermanos, padre con hijos, entrena los dos por 53 euros. Luego hay también una cuota trimestral, que es la que más coge la gente, que para que no tienen que ir pagando de mes a mes, porque un mes pasa volado, si se acogen a la cuota de tres meses, les cuesta... 99 euros. 99 euros. Y luego lo que has dicho, tenemos también una oferta, bueno tenemos, como si yo aquí pintaba algo, tenéis una oferta de un precio especial para menores de 21 años, un menor de 21 años, que muchas veces cuesta que a lo mejor que los padres lo tengan, que tienen menores de 21 años, pagan... 25 eurillos. Pues ya lo sabéis, www.gymlfcubas.com para saber la ubicación exacta, que esto pertenece a Madrid, estamos dentro de Madrid, salida 30 por la 42, estamos cerca de, yo que sé, de... De Griñón, de Parla... De Parla... De Parla... De Parla... De Parla... De Parla... Así que, bueno, tenéis aquí a dos chicas que están dándolo todo de verdad por sacar un negocio adelante y vais a seguir trabajando, vais a sacar esto adelante. Sí, por supuesto. ¿Vais a tener un sueldo ya a casa o qué? Por supuesto. A ver si nos dejan con la pandemia esta y os apuntáis y venís aquí. Pues... Por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!